El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, asistirá el lunes a la toma de posesión de Narendra Modi como nuevo jefe del Ejecutivo a invitación del gobierno indio. Es la primera vez desde que ambos países se independizaron en 1947 que un mandatario pakistaní asista a un evento de este tipo en la India.